de la ciudad. Su lista de records incluye varios discos de coro y latino. Nunca será igualado. Con sus canciones han logrado conquistar los corazones en México y todos los Estados Unidos. Hoy, por primera vez, cantando desde el cielo, señoras y señores, gamos y caballeros, todos ustedes, Jimmy González, mi grupo Más. ¡Sanatario y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Now to the suns that are actually bringing and keeping his music alive. Ladies and gentlemen. Best new artist group. Mike Iconics. More professionally. Mike Gonzalez. This is just the beginning. Stay here. Stay here. Stay here. All right. Iconics.